Bueno, señores, cuando se bate mucho, la cosa como que huele más, ¿verdad? Se está batiendo mucho lo del caso de la esposa de Marino Zapete. Marino Zapete volvió a hablar para defender, para defender la pensión que le han dado a su esposa. Y usted sabe lo que ha revelado Marino Zapete, que su esposa fue funcionaria del Indotel durante todos los gobiernos. Del PLD. Que el PLD le tenía un salario de más de 150 mil pesos a su mujer, dijo Marino Zapete. Que durante todo el gobierno del PLD, su esposa fue funcionaria, funcionaria de Indotel. Eso lo dijo Marino Zapete al salir a aclarar que su esposa no necesita una pensión especial. Que no necesita una pensión especial porque, según él, esa pensión ella se la ganó. Que no había que poner la pensión especial porque ella ganaba más de 200 mil pesos en el gobierno. Marino Zapete respondió las numerosas críticas surgidas por la información de que su esposa, Dorca Quesada Félix, habría sido beneficiada con una pensión privilegiada del Poder Ejecutivo. Una pensión privilegiada de 190 mil pesos. Lo primero que dijo Zapete fue que no tenía información oficial de la pensión especial de 190 mil pesos otorgada a su pareja. Alegando que se enteró a través de las redes sociales de lo que estaba aconteciendo. A través de un comunicado difundido por la red social de Twitter, Zapete indicó que no cree que su esposa o cualquier vinculado a su persona merezca una pensión especial. En mi familia nunca nos hemos considerado especiales y jamás reclamaríamos trato privilegiado alguno. Justificó el periodista al tiempo de señalar que en sus 40 años de ejercicio periodístico nunca pidió favores, tráfico con influencias o vendió su silencio. Zapete explicó que su esposa lleva más de 35 años ininterrumpidos como empleada pública y que no tenía y que no tirarás a la basura la integridad con que se ha desempeñado. Actualmente, dice Marino Zapete, recibe un salario unificado de 202 mil pesos mensuales. Usted escuchó cuánto gana, 202 mil pesos mensuales porque ella trabaja en dos partes. Gana 45 mil pesos como cantora de la Compañía Lírica Nacional y gana 157 mil pesos como encargada de la Oficina de Acceso a la Información del Instituto de las Telecomunicaciones, donde ha servido por casi 20 años, o sea que ella estaba ahí durante el gobierno del PLD, esto lo dice Marino Zapete. Agregó que si su esposa ha sido beneficiada con una pensión privilegiada, sólo ella tomará la decisión que considere, sin que eso comprometa la independencia con la que piensa. Zapete agradeció a las personas que lo han considerado y saben que jamás he traficado ni traficaría con influencias para obtener algún beneficio personal. La pensión que el presidente de la República, Luis Abinader, otorgó a Quesada, se encuentra contenida en el decreto número 80-23 del 26 de febrero del año en curso. Decenas de ciudadanos se mostraron indignados con la decisión y enviaron mensajes a Zapete por redes sociales debido a que, de acuerdo con ellos, el comunicador era uno de los que más criticaba las pensiones y se quejaba de los privilegios a ciertos grupos. El periodista anunció el pasado 15 de diciembre de 2022 al final de su programa El Jarabi, que no iba a hacerlo más. No sé si lo estaría haciendo o si sólo se quedó en un dicho. El caso es, señores, que Marino dice que es su esposa que sabe si va a aceptar la pensión especial 190 mil pesos, pero dice Marino que ella gana más, que ella gana 202 mil pesos. En la actualidad, como empleada, encargada de un departamento en Indotel, desde el gobierno del PLD, está ganando más de 150 mil pesos en Indotel. Y también cobrando 45 mil pesos en Cultura. Dos sueldos tiene la esposa de Marino en el gobierno. Tiene y tenía, no es que lo tiene ahora, es que lo tenía desde la pasada administración. Ahí sí hay PLDistas brincando para arriba ahora, cuando se enteran de que Marino tenía a su esposa nombrada en el gobierno del PLD, que él tanto criticó. Seguimos con más del contenido de este espacio en Política. ¡Gracias!